Si estás sola otra vez El mundo no está al revés Si abrieras un poco más Las ventanas Que aclaran tu soledad Los vientos debes escuchar También es bueno respirar Y a las tormentas asustar Y por la lluvia Déjate mojar Buscaste siempre en toda la complejidad Con tantas vueltas y más vueltas quedarás En el camino que nunca recorrerás Yo no quiero verte así Tienes que darte una oportunidad Los que te amaron no volverán ¿Y quién espera? ¿Y quién espera? No esperará No quiero imaginar Que era yo con quien Tú querías volar No sé qué decir No sé cómo Tu actuar todo es tan extraño Y en este momento he pensado Porque hemos perdido tanto tiempo Nunca quise asumir Lo que siento Lo que siento Y en este momento he pensado Y en este momento he pensado Y en este momento he pensado Nunca quise asumir Lo que siento Y en este momento he pensado El día de no poder Debirte Acerca Unidad 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 Gracias por ver el video